Hola que tal revolucionarios, bienvenidos a un nuevo video de G.R.I. con más de Super Mario Galaxy 2. Yo sé que extrañan estos gameplays, porque pues ya llevamos 69 partes, 69 videos que no han sido nada sencillos. Y esta vez vamos a la galaxia Estación Eléctrica. Galaxia Estación Eléctrica, a dos velocidades en la torre. A dos velocidades. A ver cómo nos sale. ¡Ai! 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 ¡Eso, eso! ¡Ai! ¡Eso, eso! ¿Qué es eso? Ay, creo que todavía no nos conviene por ahí Ven, 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 ven No es fácil, amiguitos de Felicidonia Ay, apenitas Woohoo Woohoo Y seguimos subiendo Eso es Eso sí estuvo difícil, eh Setentava estrella Muy bien, así es como llegamos al final del video Espero que les haya gustado Y recuerda dejarme un me gusta Y todo lo demás de este canal Así que suscríbete Y nos vemos la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!